El Barça celebra en el centro del campo, todo normal, todo excepto esto, esa misteriosa mancha amarilla justo al lado de la cara de Messi. Volvemos a parar la imagen desde otro ángulo. Luis Suárez parece llevar algo en la mano, un elemento fundamental en la remontada del Barça. Para descubrirlo vamos solo unos segundos atrás. Luis Enrique celebra la victoria y en segundo plano, Suárez se abraza a Pepe Costa, el hombre de confianza de los cracks del Barça. De repente el uruguayo se lanza sobre uno de los bolsillos del abrigo de Costa, busca algo, hay algo en ese bolsillo que Suárez parece ansiar casi más que marcar un gol. Costa se resiste, pero Suárez consigue arrebatárselo, lo tiene y lo levanta al cielo del Camp Nou como si fuera un trofeo. Sí, es lo que parece, un limón, el limón de la suerte del Barça, su amuleto. Suárez corre a buscar a Messi, lleva el limón. Pepe Costa se suma eufórico, Messi celebra, festejan con su particular amuleto que el Barça acaba de pasar a la historia. Y una vez exhibido, el uruguayo se lo devuelve a su guardián antes de continuar con la fiesta. Es solo una pequeña pieza amarilla de fruta, pero al menos para Suárez y Leo Messi, en la remontada ante el PSG, tuvo mucho que ver el limón de la suerte del Barça. ¡Gracias!